Señores padres de familia, los he citado aquí porque quisiera hablar de su hijo. Eso mi hijo, maestra. Insultó y pegó a uno de sus compañeros. ¿Qué? ¡Biul! ¿Lo noqueaste o solamente lo dejaste sangrando? ¡Ay, eso! ¡Perdón! A ver, mi amor, ¿por qué lo hiciste? Es que ese niño insultó a mi mamá. ¿Qué? ¿Qué dijo sobre mí ese niño? Te dijo puta. ¡Atrapada! Barata. ¿Cómo que barata? Este... Es decir, ¿cómo que puta? Necesito hablar con tu compañero ahora mismo. A ver, mocoso chismoso, ¿cómo que puta? Barata. ¡Barata! ¿Sabes cuánto dinero me pagó Dojin solamente por tener a Biul? ¿Yo? ¡Ay, eso! Ay, es decir, es... Niño, esas cosas no se dicen. A ver, Biul, ¿cómo te lo dijo? Pues estábamos peleando y él me dijo, ¡Hijo de puta! Barata. Y yo asumí que eras tú.